Buenos días, buenas vidas, buen boxeo y a puro Ganchi Cross, amigos de esta nueva actividad. Hoy continuamos con nuestros análisis de Ganchi Cross TV para referirnos a lo que sucedió en la Federación Argentina de Boxeo con el triunfo de Marcelo Cócele frente al brasileño David Esquiavici y la sorpresa que clavó la tenza de Luis Vera frente al promocionado José Luis Castillo y la proyección de cada uno de acuerdo con los resultados. Agradecemos a Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Orián y la FAO, Pasta, la Barca, Panadería y Confitería, la Argentina, Restaurant, Modardo, Club y Mesoeste y José Joaquín. Te decíamos justamente el campeón latino regional de la OMB de los medianos, el invito antereano radicado en Santa Fe, Marcelo Cóceres, venció al campeón sudamericano Super Welter, el brasileño David Esquiavici, le ganó todos los rounds, 189, lo tiró en el octavo capítulo luego de avisar justamente en el séptimo, lo llevó sobre la cuerda, metió los ganchos abajo, lo cruzaba la mandíbula y lo tiró al suelo con ese tipo de combinaciones. Después Eric Avisi sabe cómo es su estilo, de tira, revolea, trata de llegar siempre al final, tiene poder de fuego, lo había demostrado en su momento con Henry Polanco, lo que pasa es que bueno, ya está un poco gastado, tiene un récord todavía positivo, 14-7-1 con 11 knockouts, pero viene a perder las tres últimas, con Patrick Tegseira por puntos, cierto es que termina las peleas con Javier Maciel en el club pobre de Quilmes, y ahora con Cóceres también habiendo sufrido caídas. Cayó en las tres últimas peleas justamente, que perdió, ¿no es cierto? y antes había peleado con Villarba, por puntos y cayó con Mahomet Kubanov en Rusia, o sea que el brasileño ya de 29 años tiene una carrera con más pasado que presente, me había metido acá en Argentina un knockout a Milkar Funes Melian, ahí tomó notoriedad luego de que Funes Melian estaba ya en la curva descendente de su carrera, pero bueno, frente a este rival, justamente Cóceres, que tiene 25-0-1 con 13 knockouts, revirtió en parte su imagen, la que había dejado en su triunfo frente a Christian Zárate, donde tuvieron una actuación realmente para el olvido ambos, sobre todo le pegó más a Cóceres, que es el campeón, a esta vez no defendió el título, pero bueno, en aquella vez Cóceres tuvieron un estado físico, ambos lamentables llegaron tirando golpes a tiendas a rocas, no había tenido en su momento perdida la pelea Cóceres, y termina reaccionando más por la caída en el sostén físico de Zárate, que por virtud de Probeza Vez, frente a un rival que lo dejó, boxeal que lo dejó, ya había el que le dio los tiempos necesarios para poder imponer su, lógicamente mejor opción, pues un pugilista que tiene técnica, pero bueno, eso tiene que amalgamarlo juntamente con la velocidad de desplazamiento, cosa que la pelea pasada no había hecho. Amplia diferencia, decíamos, 3, 100 a 89, terminó llegando justamente con lo justo, el escabizzi en el inicio del de Villaguay de 27 años, siempre metió en la media, en la corta, sobre todo en la corta distancia con cruzado de Ápraga, y en la media con algunos anchos de abajo, estuvo llegando a discreción y se obtiene un buen triunfo, planteó un nombre de un boxeal que fue campeón sudamericano en su momento. Ahora, ¿qué pasa de cara al futuro? A Cóceres lo tiene Mario Margocián, a Pitu Cáceres va a pelear en el exterior, lo tiene Rivero. Esa pelea por un título argentino de los medianos la vemos por lo menos este año imposible, para el que hoy no habrá que ver, siempre se sabe que este tipo de inconvenientes y de sometimiento, saber quién vale más de los promotores, hace que muchas veces la pelea se caiga, ojalá lo obliguen a hacer una subasta para que la pelea realmente se haga. Está el título argentino vacante, Cristian Ríos está debajo en el ranking argentino, pero va por su americano frente a Sebastián Papechi próximamente, así que no hay que tenerlo en cuenta, yo no sé si Ríos ya va a poder dar con su veteranía en mediano, por lo pronto va por otra oportunidad. Tenemos a Villano Pucheta, que sumó cinco victorias tras perder con Veronesi, aunque parece todavía faltarle para darle el gran salto, le falta un poco más experiencia. Está Billy Godoy, que ya no está en el mejor momento, viene a perder en África con no tanta actividad, parece que lo mejor jugador ya lo dio, Sergio Chicholope, que está sumando experiencias frente a Veronesi experimentados, pero bueno, con luces de sombra, elevó la bala rápidamente con Javier Macías en su momento, y recibió nocao, José Villalobos, que es Lobos, el cordobero que se está acostumbrando más a ser un probador, sobre todo cuando va al exterior, Cristian Strález, que con licencia Fav, cuando elevó la bala, perdió con Luis Berón y en la última juntamente frente a Cóseres, Cóseres, aunque también pudo haberla ganado, pero el porteño le faltó el respaldo físico para hacerlo, si se pone bien en estado, por ahí puede llegar a tener otra chance frente al propio Cóseres, Juan Manuel Taborda, que también parece faltarle, y Wilson Sánchez, que viene hacia abajo últimamente. Entonces, se le abre una perspectiva un tanto complicada, a Cóseres, porque a quienes puede enfrentar por una razón u otra, no van a estar disponibles. Puede ser Emiliano Pucheta, puede ser Emiliano Pucheta, y algunos otros, bueno, será bastante complicado conseguirlo. Por lo pronto, dejó a traer una mala imagen, y sumó para poder mantenerse encaramado el ranking argentino, y el listado internacional de tener un título regional, pero no mucho más. Habrá que ver cuando eleve la bala frente a boxeadores, que ahora le cuesta encontrar en Argentina, se verá si consigue alguien que venga al exterior con ciertas chances. Por último, hubo un combate en el fondo, donde el experimentado también platense Luis Vera, que en reversa de su carrera, superó al santo oficino José Castillo, que también ingresa en Luces y Sombras, encuadrados ambos en Super Welter, Castillo tiene que bajar a Welter por puntos, falló unánime luego de ocho saltos, teníamos dos puntos para Vera justamente, fue 77-75 de Codutti, Jaido 77-75, 75-50, y Héctor Miguel 78-76, 50-50, justamente con esta última coincidimos nosotros. Castillo fue hacia adelante, trató de mostrarse agresivo, pero le faltó justamente puntería para poder clavar golpes exactos, y Luis Vera se la fue rebuscando con movimientos laterales y en retroceso, trató de evitarle lo consiguido a la mayoría de los asaltos, ser conectado con la potencia que José Luis Castillo tiene, para después llegarle con golpes a la cara, que fueron molestándolo, fueron frustrándolo a Cóceres, perdón, a Castillo, que no le encontró absolutamente la vuelta y termina sucumbiendo con uno de sus inconvenientes mayores, aparentemente cuando él no puede hacer foco en su rival para descargar sus golpes, termina lento y resoluto, frustrado, y ya le había pasado anteriormente con Gonzalo Chaparro cuando terminó noqueado, no dejó una buena imagen en Santa Fe frente a Rubén Rojas, de acuerdo con las crónicas en su momento, cuesta encontrar frente a Fernando Vargas, sí, terminó ganando bien, pero bueno, le cuesta aparentemente a Castillo, que todavía tiene con qué poder progresar, pero creemos que tendría que tratar de encuadrarse si puede en los super vueltes para tener algunas más chances, porque aparentemente acá, últimamente no le está resultando en sus últimas dos peleas, poder derribar a sus rivales, algo que hizo con Vargas, pero se levantó dando 69-600, creemos que ahí sus golpes pierden efecto, tendría que hacerle esfuerzo para mejorar y bajar a Hueltro, que podría tener mayor poder de fuego. Mientras tanto, Vera se recupera de haber sido noqueado en el primer round frente a Polanco ya en junio de 2017, venció a Rodriero Casena, a Ricardo Cejas, empató con Fernando Vargas, aquel que también peleó con, que había peleado recientemente justamente con Vela y había empatado, él justamente ahí volvió y le ganó a José Luis Castillo. Así que en el último año, Vera está como para meter algunos que otros al paso siempre dentro del campo doméstico, sin una interacción por una razón, para Castillo, y habrá que ver la incógnita a quien puede enfrentar como resumen de, digamos, a Cose, Marcelo Cose, de quien se espera siempre que dé un paso más adelante y a veces le cuesta dar. Le agradecemos a Centro de Emplea de Comercio de Quilmes, a Ginelli, José O'Giario y a Fav, Pasta de la Barca, Panadería y Confitería de la Argentina, Restaurante Nuevo Dardo, Club Quilmes, y José Joaquín. Nos estamos viendo mañana con otra edición de Gancho y Cross TV, esta vez internacional, hablando del monstruo del japonés Inoue en todo el verdadero esplendor y las luces y la sombra de un Thomas Adamek que fue en su momento campeón mundial, pero que hoy está en el ocaso y terminó perdiendo frente a Jared Miller en forma muy, muy rápida. Nos estamos viendo con otra edición de Gancho y Cross TV.